GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. Producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, saldos a favor de impuestos, problemática para devolución. Con la participación especial del maestro José Luis Figueroa Jácome, quien es licenciado en Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Estudió la maestría en Derecho Financiero en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestría en Derecho Fiscal en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Universidad de Chihuahua. Es su procurador de análisis sistémico y estudios normativos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ha participado como docente catedrático en la maestría de impuestos en la Universidad de Chihuahua. En la conducción, la licenciada en Derecho Alma América Bárcenas Ortega. Los dejamos con nuestro invitado, el maestro José Luis Figueroa Jácome. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. De verdad es un gran honor y va a ser muy valiosa sus aportaciones en relación a este tema. Bien, me gustaría iniciar, si no tienes inconveniente, iniciéramos con una pequeña introducción sobre en qué consiste esta problemática de la que vamos a hablar. Y después vamos a ceder la palabra a nuestro invitado, sobre todo por una recomendación que acaba de emitir recientemente esta Procuraduría en función de este tema tan interesante, de tanto debate, de tanta trascendencia para la vida del país en materia económica. Les platico entonces en qué consiste esta situación. Efectivamente, el Código Fiscal prevé, ¿verdad?, que cuando aquellas personas contribuyentes hayan determinado un saldo a favor de impuestos, tienen derecho a solicitar la devolución del mismo. La cuestión es que para este procedimiento presentan ante la página del SAT, mediante formatos y escritos correspondientes, la solicitud de devolución. La primera problemática que enfrentan los contribuyentes es que la página, el sistema realmente no está funcionando al 100. Con mucha frecuencia ni siquiera podemos accesar a poder dar de alta nuestra solicitud. Pero, bueno, en el caso de que ya logramos finalmente accesar la solicitud al sistema, nos dan un número de folio y a partir de ese momento corren plazos y términos en los que la autoridad debe de resolver sobre esta solicitud y en la que tiene inclusive la facultad de corroborar el SAT si procede o no la devolución de este impuesto, para que en caso de que proceda, pues haga la transferencia correspondiente. Entonces, bueno, entendemos que efectivamente la autoridad fiscal tiene facultades para corroborar la procedencia de la devolución que se está solicitando. En este sentido, también tenemos conciencia que el SAT ha detectado algunas solicitudes en las que el saldo a favor tiene como origen operaciones simuladas o soportadas con operaciones realmente no existentes o con documentación apócrifa o celebradas por empresas que podemos llamar de papel, ¿verdad?, que no declaran o que no han pagado sus impuestos o que no están localizadas. En función de estos casos que, en nuestra opinión, deben ser aislados, ¿verdad?, porque no es la generalidad de los contribuyentes, sino casos de excepción, pues a partir de esta situación el SAT establece políticas de verificación de la procedencia de los saldos a favor, pero que en nuestro sentir como empresarios, en nuestro sentir como profesionales del derecho tributario, esta forma de verificar ha sido exhaustiva, ha sido generalizada y, bueno, realmente ha sido demasiado fuerte, de tal forma que ha generado mucha problemática para obtener esta devolución. Entre otras cosas que hemos detectado, bueno, la autoridad tiene la posibilidad de hacer dos requerimientos al contribuyente en función de la devolución que está solicitando, pero estos requerimientos los hemos encontrado que son excesivos, que vienen con un requerimiento de información y documentación que rebasa lo necesario y lo estrictamente indispensable para verificar esa procedencia. Vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, solicita información que no forma parte de la contabilidad. Efectivamente, el contribuyente tiene la obligación de tener su contabilidad, de conservarla y exhibirla a la autoridad cuando así se le solicite. El detalle es que en estos requerimientos le piden cuestiones que son totalmente ajenas a ella. Por ejemplo, hemos detectado algunos requerimientos donde le preguntan, díganos la forma en que conoció al cliente. Digo, totalmente irrelevante, cómo lo conoció para efectos de demostrar que es la procedencia del saldo a favor. Algunos otros requerimientos vienen, diga usted sus clientes potenciales, criterios para elegir al cliente o proveedor, en qué lugar se firmó el contrato. Acabo de leer uno el viernes pasado donde le requieren que entregue el perfil profesional de cada empleado, acreditando inclusive su situación profesional en cuanto al grado de estudios del personal contratado. Realmente estas cuestiones, como decíamos, no forman parte de la contabilidad, tampoco son útiles para verificar la procedencia de la devolución y a lo mejor ustedes si piensan en que tienen una empresa con 10 empleados, contestar el perfil profesional de esos 10 empleados a lo mejor no representa una gran complicación. Pero si ustedes lo miran en función de empresas que tienen 2.000, 3.000 trabajadores, 500 trabajadores, 100 trabajadores, realmente estamos hablando de una tarea bastante titánica, pero por otro lado que no aporta nada, que no da nada realmente de información valiosa para este trámite. Otra situación que hemos detectado es que requieren de informes y documentos en integraciones especiales que no forman parte de la contabilidad. ¿Cómo es esto? Ok, nosotros en nuestra contabilidad tenemos, por ejemplo, una póliza de ingresos, de egresos, de diario, tenemos lo que es el comprobante fiscal, lo que es la transferencia electrónica, lo que es un estado de cuenta, y bueno, toda esa documentación integrada forma nuestra contabilidad que podemos poner y debemos tener a disposición de la autoridad fiscal. El problema es que en estos requerimientos nos dice, por ejemplo, elabórame una lista en una hoja de Excel donde me pongas estos campos y donde me vacíes toda la información de la contabilidad especificando fecha de la operación, número de la factura, qué proveedor la expidió, el RFC, el importe de la operación, cómo la pagaste, de qué cuenta la pagaste, etc. Entonces, realmente volvemos a lo mismo, cuando es una empresa pequeñita que a lo mejor tiene un recopilador de información de toda su contabilidad del mes, pues digo, va a ser una tarea fuerte, pero de alguna manera lo podría hacer. Pero en general las empresas no tienen tan poquita documentación y hacer una hoja de Excel con estos requerimientos realmente, realmente de verdad es una cosa impresionante de trabajo, de tiempo, pero además no estamos obligados como contribuyentes a hacer integraciones especiales, sí a tener la contabilidad y aportarla, pero no hacer estas hojas de Excel en la forma y términos que lo requiere la autoridad. Otro requerimiento que hemos tenido que enfrentar es que nos pide información que es propiedad de la contabilidad de terceros, que son nuestros proveedores, nuestros clientes, etc. En muchas ocasiones el requerimiento dice que entreguemos, por ejemplo, la declaración anual o el comprobante de pago de las retenciones efectuadas o documentos así que realmente no tenemos acceso a ellos y tampoco tenemos la posibilidad legal de pedírselo a nuestro cliente o a nuestro proveedor, porque ellos solamente nos pueden entregar su factura del servicio, ¿verdad?, o del producto comprado, pero no su declaración, no sus comprobantes de pago de impuestos, no, por ejemplo, información de sus trabajadores, etc. Entonces realmente independientemente de que a veces nos piden cuestiones que es muy difícil integrar por el tiempo y la laboriosidad que implican, la otra es que en este caso ni siquiera tenemos la posibilidad de tener acceso a la documentación que nos están requiriendo. Otro punto problemático es que nos están solicitando la contabilidad más dos copias de la misma. O sea, entregar la contabilidad muchas veces son cajas y cajas, ¿verdad? Hay empresas que incluso tienen almacenes especiales para los diferentes ejercicios fiscales y, bueno, eso ya es una tarea que tiene a cargo el contribuyente, pero no tiene en ningún momento la obligación de tener copias de su contabilidad. En todo caso es la autoridad fiscal quien, en ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando se dan ciertos supuestos, puede ella obtener las copias de la contabilidad y certificarlas. Pero no así es una obligación del contribuyente de entregar este juego de dos copias de su contabilidad. Les platico, por ejemplo, el caso de una empresa muy importante que todas sus operaciones son de importación y exportación y en una ocasión le pedían copia de todos los pedimentos aduanales. La verdad, créanme que eso era una cuestión impresionante de papelería, de dinero también, en fotocopiado, pero además aquí había otro agravante más. Realmente es un derecho del contribuyente no entregar a la autoridad documentos que ya obran en su poder y, obviamente, los pedimentos aduanales ya obran en poder de la autoridad. Y, bueno, en este sentido, por ejemplo, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos asiste con este derecho de no entregar documentación que ya obra en poder de la autoridad. Sin embargo, en estos requerimientos que nos están haciendo por parte de las autoridades fiscales para poder autorizar la devolución, con frecuencia nos pide número de establecimientos o de domicilios fiscales que tenemos. Nos pide copias de las declaraciones efectuadas ante el propio SAT, avisos presentados. En fin, documentación que ya está en su poder y que es reiterativo volver a entregarla cuando ya obra en sus bases de datos. Otro tema preocupante es que nos piden información y documentación que ya fue aportada reiteradas veces a la autoridad. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en la situación de devoluciones de IVA? Bueno, podemos hacer la solicitud de devolución del saldo a favor de enero de una empresa y nos pueden pedir toda esta serie de documentación y a lo mejor, bueno, la entregamos en aras de obtener, ¿verdad?, la devolución que estamos solicitando. Pero, en realidad, la operación de las empresas de un mes a otro no cambia considerablemente. Estamos hablando que conserva sus mismos proveedores, sus mismos clientes, sus mismos empleados. Puede haber algunas variantes, pero en general va a tener una operación muy similar de un mes a otro. En el caso, por ejemplo, de empresas IMEX, de empresas del sector agrícola, que mes a mes, por su propia naturaleza, generan saldos a favor de impuestos, si ya en el mes de enero entregaron toda esta documentación, pero presentan ahora su solicitud de devolución por el mes de febrero, nos encontramos que le vuelven a requerir otra vez todo lo que ya había entregado en un mes anterior. Entonces, independientemente de la tarea titánica, de que no estamos obligados a entregarla, de que a veces no forma parte de nuestra contabilidad, pues se vuelve una tarea doble, triple o más pesada si cada mes tenemos este tipo de requerimientos por cada solicitud. Ahora, pese a que muchas veces el contribuyente contesta estos requerimientos punto por punto, muchas de estas ocasiones no puede entregar ciertas cosas por las razones ya expuestas. Sin embargo, contesta el punto argumentando, por ejemplo, no entrego esta documentación en función de que no es parte de mi contabilidad, es parte de la contabilidad de un tercero y no tengo acceso a ella. Entonces, está contestando el requerimiento, aunque no esté entregando la documentación, porque está impedido para ello. Otra forma en que puede contestar el requerimiento es decir, bueno, no entrego esta documentación porque me asiste el derecho que está en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente de no aportar documentación que ya obra en poder de la autoridad y todos estos puntos, bueno, ya los tiene la autoridad en su base de datos, etcétera, etcétera. Y así va contestando cada uno de los requerimientos. Sin embargo, la autoridad está emitiendo por sistema una multa al contribuyente por no entregar todo lo que se le solicitó. Y si bien el contribuyente tiene la obligación de entregar la información y documentación que le requiera la autoridad, también es cierto que tiene obligación de entregar la que legalmente le sea requerida. Y cuando tenemos un requerimiento de esta índole, como las que acabamos de platicar, pues no es un requerimiento legal. Y pese a ello, pues está recibiendo una multa por no entregar toda la documentación o información que obviamente genera una erogación para el contribuyente o la necesidad de acudir a un medio de defensa. No obstante, esta situación de haber contestado el uno o dos requerimientos que recibe el contribuyente, también inicia la autoridad fiscal facultades de comprobación con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal en el que se establece que puede solicitar información y documentación únicamente para verificar la procedencia de la devolución. Entonces, esto, por un lado, aumenta los plazos para poder obtener la devolución, genera más molestia al contribuyente, porque pese a que ya contestó los requerimientos y entregó lo más que pudo, aparte tiene una auditoría, y bueno, aún además de esta revisión por el mes o por el periodo que solicitó la devolución, se le genera también en muchas ocasiones una auditoría con fundamento en el artículo 42 del mismo Código, pero ya por el ejercicio fiscal al que correspondió la solicitud de devolución. Entonces, bueno, realmente es una situación muy, muy difícil para el contribuyente, y no es porque necesariamente el contribuyente esté mal o no pueda exhibir toda la documentación o tenga por ahí algunas operaciones que no sean reales, sino simplemente porque esto es una carga administrativa muy pesada y porque finalmente una auditoría sí causa mucho estrés en cualquier persona que está siendo revisada. No solamente ha revisado el contribuyente, sino que además muchas veces se genera una compulsa, es decir, una auditoría, a los clientes, a los proveedores o a cualquier otro tercero relacionado con ese contribuyente con la idea de verificar el saldo a favor. Vamos entonces también, y en este sentido, después tenemos una resolución por parte de la autoridad y generalmente está emitiendo contestaciones a estas solicitudes donde las tienen por desistidas, por no presentadas, se niega la devolución o se tiene sin resolver. Esto es la problemática en general que nosotros hemos detectado como empresarios. No sé, me gustaría mucho escuchar sus comentarios sobre esta temática. ¿Qué percepción tiene la Procuraduría en función de este tema? Si coincide con esto que hemos estado comentando a lo largo del programa. Sí, claro que sí, América. Bueno, antes que nada, buenas tardes y un saludo a la gente que nos ve. Desde luego que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es coincidente con esa problemática. Tan coincidente es que finalmente la semana pasada se emitió una recomendación sistémica respecto a la problemática en materia de evoluciones de IVA, donde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, después de una investigación de casi seis meses, pues confirmó y detectó que efectivamente, bueno, pues las devoluciones en materia de impuesto al valor agregado estaban siendo retrasadas, en algunos casos injustificadamente, en otros negadas y en otros desistidas por parte de las autoridades fiscales del Servicio de Administración Tributaria. Yo quiero destacar, América, que bueno, pues esta investigación que concluyó con la emisión de la recomendación sistémica por parte de PRODECON, pues inició en noviembre del 2013 y precisamente se inició de oficio por parte de PRODECON, dado que habíamos estado asistiendo a diversos foros o cámaras empresariales, y bueno, era una problemática que estaban comentando de manera insistente. Y bueno, pues ahí la Procuraduría se dio a la tarea de iniciar una investigación oficiosamente y también, pues como curso de las investigaciones, pues se le dio participación a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, nos hicieron favor de participar directamente Canasintra, Canifarma, Index, la industria maquiladora, Canaco y Concamín. Todas las cámaras fueron coincidentes en confirmar a través de sus afiliados o socios, pues que se estaban retrasando, las devoluciones en materia de IVA se estaban teniendo por desistidas y también en muchos casos se estaban negando, que precisamente había muchas malas prácticas, que ahorita te comentaré un poco eso, que son las que la Procuraduría de la Defensa del Contribuente sistematizó en la recomendación como siete malas prácticas que dieron lugar a ocho recomendaciones en el documento. Hoy en día estaríamos en la etapa y espera de que el servicio de administración tributaria dé respuesta a las recomendaciones que se le hicieron. Ahora, yo quisiera destacar también que, bueno, esta investigación que tomó alrededor de seis meses pudiera pensarse que es mucho tiempo, pero quiero comentarte que cuando se inició el expediente se tuvieron mesas de trabajo con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Y en algo inédito, que es muy importante, hay la interlocución que tuvo la Procuraduría PRODECON con el SAT, es que hubo una reunión periódica en diciembre y después en febrero, marzo de este año, se tuvieron reuniones en las oficinas de PRODECON con la Administración General de Auditoría Fiscal y además con los administradores locales de Auditoría Fiscal precisamente para ir pulsando la problemática. ¿Por qué? Bueno, pues cuando se inician el expediente de la investigación sistémica y se convoca una reunión periódica con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, se hacen diversos compromisos. Uno de esos compromisos era la parte relativa a la implementación del buzón tributario para solucionar una de las problemáticas que es la existencia de información deficiente y el retraso o la extemporaneidad en los requerimientos por parte de las autoridades fiscales relacionadas con las devoluciones. ¿Cómo trasciende esto? Bueno, pues una de las quejas que más consistentemente se habían dado es que los contribuyentes presentan su solicitud de devolución y en muchas ocasiones no conocen el estatus, es decir, la página o el portal de Internet del SAT únicamente les aparece en revisión o autorizado. Y sin embargo, inclusive en muchas ocasiones, a pesar de que en el portal pueda aparecer como autorizado, tenemos detectados y documentados casos donde algunas empresas que ya aparecían en Internet como autorizado, en una semana aparece como negado o como desistido. Lo cual crea una incertidumbre jurídica muy grave. Eso es precisamente una de las recomendaciones que dio lugar a que se establezca o se publique información veraz y exacta sobre el estatus que guarda la devolución. Esa es una de las primeras recomendaciones que hizo PRODECON al servicio de administración tributaria. Pero además también he de comentarte que precisamente otro de las problemáticas detectadas era que los requerimientos que se hacían con motivo de la devolución muchas ocasiones los notificaban de forma extemporánea. Hay que contextualizar aquí para el público que conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades tienen un plazo de 40 días hábiles para efectuar la devolución. Ciertamente en esos plazos pueden efectuar un primer requerimiento hasta un segundo requerimiento. Ese primer requerimiento están obligados a emitirlo y a otorgar 20 días al contribuyente para que desahogue información. Lo conteste. Lo conteste. Sin embargo, bueno, pues muchas veces el contribuyente ni era notificado legalmente y además tardaban muchos meses o semanas adicionales para notificar. La Administración de Auditoría Fiscal nos comentaba, bueno, pues que esa era una problemática que derivaba porque había contacto con otras unidades administrativas del propio SAT. Y por tal motivo, para solucionar ese problema, se proponía la incorporación ahí de las notificaciones a través del buzón tributario para dar certeza jurídica. Inclusive se le hizo una propuesta ahí de regla a las autoridades fiscales, estuvo trabajando en eso. Al día de hoy, pues ya va a entrar en vigor en julio el buzón tributario. Ya ese tema, digamos, quedó acotado. Pero también, bueno, hay que reconocer ahí que por parte del SAT uno de los también problemas que había es el relativo a las devoluciones con el cúmulo de documentos, como tú ahorita comentabas, América, muchos documentos que se le piden al pagador de impuestos para hacer el trámite de su devolución. Entonces esto venía sucediendo en el sentido de que alguien presentaba la devolución, después se le tenía por desistido o negado de la misma, sobre todo desistido. Entonces volvía de nueva cuenta a presentar la devolución dos o hasta tres veces o a lo mejor hasta cuatro ocasiones porque la autoridad lo tenía por desistido. No sabía exactamente cuál había sido el error o la falla para que se le tuviera por desistido por parte de la autoridad. Y sin embargo, bueno, volvía a presentar la documentación y cada vez que volvía a presentar la devolución pues tenía que presentar el poder, el acta constitutiva, los contratos, las facturas, los estados de cuenta, toda esa documentación. Entonces el SAT se comprometió a implementar una carpeta electrónica que están en proceso de instaurarla para efectos de evitar estos requerimientos de manera excesiva de documentación que como bien tú decías, por ejemplo, en el caso de los pedimientos de importación que comentaras de esa empresa, pues es evidente que la autoridad fiscal puede allegarse a esas documentales porque están en poder de la autoridad. Sí, realmente la labor que ha hecho la Procuraduría en este sentido ha sido muy interesante y me gustaría que les comentaras también acerca de que el contribuyente que tiene esta problemática tiene la posibilidad de acudir en queja con ustedes que realmente ha sido un aliado muy importante para el contribuyente, para desatorar estos trámites. Sí, claro. Qué bueno que lo comentes, América. Pues desde luego una de las facultades que tiene la PRODECON es poder recibir las quejas y reclamaciones de los pagadores de impuestos cuando consideran que las autorías fiscales federales están vulnerando sus derechos. Precisamente una de las quejas más recurrentes que han venido sucediendo desde el año pasado pues es que la autoridad tiene por desistido, en la ocasión es negado, o ha retrasado injustificadamente la devolución sobre todo de IVA. Esa ha sido la constante. Y precisamente, bueno, pues esto no solamente motivó la apertura del expediente, pero yo te puedo decir que en muchas ocasiones a través de una queja se solucionan este tipo de problemáticas. Ha tenido una aceptación y hace un instrumento como un medio alternativo para la solución de controversias el hecho de que se promueva una queja y que la Procuraduría a través de la interlocución que tiene y el contacto directo con las autoridades fiscales, pues en muchas ocasiones se logra solucionar este tipo de problemáticas. Yo te puedo decir que anda el índice de efectividad en alrededor del 75, 78%. Muy bueno. Y lo que pretende la Procuraduría pues es privilegiar la queja en vez de estar judicializando los asuntos de que se tengan que llevar al litigio. Perfecto. Eso realmente, miren, es una cuestión que da mucha ventaja al contribuyente, recibir el soporte técnico, la asesoría y la gestión, la intermediación, ¿verdad? Así es. Prácticamente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque, bueno, finalmente si logra destrabar su problemática, bueno, pues va a evitar que le emitan una resolución negativa de su devolución e inclusive tener que acudir a los medios de defensa. Así es. Entonces las quejas por parte del contribuyente son muy buenas porque además le aportan información a la autoridad sobre lo que está viviendo el contribuyente en relación a los diferentes temas y en su relación con la administración tributaria. A mí me gustaría mucho que nos comentaras qué esperan ustedes como consecuencia de esta recomendación que acaban de emitir, que, bueno, nosotros de nuestra parte esperamos que tenga mucho impacto y que cambie esta situación que estamos viviendo porque, miren, realmente quisiera comentarles, parece que es un problema de mera trámite, de mero cuestión de trabajo extra, de carga administrativa. No, realmente esto tiene un impacto en la economía y en la vida de las empresas muy fuerte. Lo que el contribuyente obtiene de saldos a favor y que lo necesita es capital de trabajo, es dinero que no está circulando para hacer inversiones, es dinero que no tiene inclusive para hacer pago de impuestos que pudiera generar o hacer más inversiones o simplemente cumplir con sus compromisos de toda índole. Pierde mucha liquidez. Si una empresa pierde liquidez, tiene que recurrir a préstamos con las instituciones bancarias que por la premura con la que se piden, por los plazos a los que se piden, etcétera, puede tener tasas muy altas. Entonces, se encarece la operación de las empresas y, bueno, hay pérdida de oportunidades de inversión o de negocio. Por otro lado, también genera muchos litigios, como ya lo comentábamos. Realmente, un contribuyente que enfrenta una negativa de su devolución, la única forma que tiene de lograrla pues es acudiendo al recurso de revocación, al juicio de nulidad, al amparo. Pero, bueno, estamos hablando que en esos casos ya se nos fue nuestra devolución, a lo mejor a dos, tres años, en lugar de 40 días. Entonces, es una problemática muy fuerte que además el litigio no solamente implica gastos para el contribuyente, sino gastos para la administración tributaria y para los tribunales y saturamos los tribunales de casos que, bueno, si recurrimos a queja o si se mejoran estas prácticas podemos evitar. Entonces, si nos pudieras comentar qué es lo que ustedes esperan como consecuencia de esta recomendación. Pues, bueno, pues como consecuencia de esta recomendación evidentemente que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente esperaría que las autoridades fiscales del SAT pues acepten las recomendaciones, ahorita si quieres te las comento más a detalle, las recomendaciones que se le hicieron. Sobre todo, yo creo que lo importante es destacar es que esta problemática en el retraso, en el desistimiento, en la negativa en devoluciones de impuesto laboral agregado, pues efectivamente afecta en gran medida a las empresas, los contribuyentes, y pues esta es una problemática que está generando costos, que está generando, está documentado en el expediente de la investigación, bueno, pues préstamos, el pago de intereses, la imposibilidad de que puedan hacer cumplir sus compromisos con proveedores, el pago de nómina, etc. Y pues esto es una situación pues que ha venido desbordándose y que ha venido complicando la situación de los pagadores de impuestos, ¿no? en este caso las empresas que tienen estos trámites que les acota la liquidez y pues esto se complica. ¿Qué espera la Procuraduría? Bueno, que en realidad esta recomendación sirva sobre todo para constituir un cambio de paradigma en el trámite y la atención de las devoluciones por parte de las autoridades fiscales. Es decir, más allá de las recomendaciones y la aceptación del SAT, pues esperamos que haya un cambio y que se materialicen beneficios a los pagadores de impuestos. Esto es yo creo que lo más destacado y lo más importante. De nada va a servir una recomendación y que se diga que se va a aceptar. Lo que necesitamos es que también trascienden los hechos y que cambien las mecánicas del trámite de solicitud, de aceptación para que la administración tributaria en realidad cambie sus esquemas de operación. Ok. ¿Y en qué consistieron las principales recomendaciones que vienen en este documento? Bueno, mira, una en primer lugar es lo que yo te comentaba es la de la publicación de la información veraz y exacta sobre el estatus que guarda la solicitud. Esto porque el contribuyente no sabía. En muchas ocasiones lo que comentaba es que estaba apareciendo en el portal de internet como en revisión o autorizada y después inclusive aparecía como negada o desistida. Otro punto es que se efectúen los requerimientos en tiempo y forma, es decir, el primer requerimiento dentro de los 20 días, el segundo requerimiento dentro de los 10 días, pero que además haya una, se funde y se motive con precisión porque se está solicitando información adicional en el segundo requerimiento. Es decir, habrá que observar una lógica y una congruencia entre el primer requerimiento de información y documentación y si se va al segundo requerimiento, bueno, pues que en ese segundo requerimiento explique por qué la información del primer requerimiento no fue suficiente. Y que guarde relación con la primera solicitud que es una de las condiciones que establece el código incluso, ¿verdad? Sí. Ajá. Y luego, otro es precisamente que en el caso de que se formulen los requerimientos, pues estos sean congruentes y lógicos. Tú ahorita comentabas de eso, no teníamos documentado algo de que como conoció al contribuyente, ¿no? O sea, pues eso está muy alejado del cumplimiento de las obligaciones fiscales que están relacionadas con la devolución. Sí, exacto. O cuáles son tus clientes potenciales, por ejemplo, ¿no? Sí, es algo hipotético también, ¿no? Puede hacerse gastronométricos, pero nada tiene que ver con el saldo a favor que hayas podido generar para generar una devolución de IVA, ¿no? Y luego también un cuarto punto sería que se requiera información a los contribuyentes como una medida para constatar la procedencia de la cantidad solicitada, pero no como una estrategia para retrasar o rechazar las devoluciones de IVA, ¿no? Sino la que sea verdaderamente necesaria, ¿verdad? Para verificar la procedencia. Así es. Ajá, perfecto. ¿Qué más viene en su recomendación? Luego, un quinto punto y creo que es muy importante y hay que destacarlo es que una vez que se presenten o que se cumplan los requerimientos si se atiendan a las solicitudes de información de la autoridad, ésta haga un pronunciamiento de fondo sobre si se acepta, si se autoriza o se niega la solicitud de devolución. ¿Y por qué hago hincapié en este pronunciamiento de fondo? Bueno, pues porque lo que ha venido pasando es que en muchas ocasiones se lleva a cabo un desistimiento por parte de la autoridad fiscal. Es decir, un desistimiento implica que no se aceptó ni se negó la solicitud de devolución y esto complica muchas veces al pagador de impuestos inclusive la posibilidad como no hay una fundamentación y motivación de por qué sí o por qué no de fondo. Sí, no hay una negativa. No hay una negativa. Bueno, pues esto también le complica al empresario la posibilidad de llegar a una impugnación. Sino, ¿qué es lo que acaba haciendo? Bueno, pues teniendo que volver a presentar por segunda, por tercera o hasta por cuarta vez el mismo trámite porque no ha habido un pronunciamiento de fondo sobre donde se haga la validación o no de la información y documentación que presentó el contribuyente. Y luego, otro punto es que solamente se hagan facultades de comprobación en casos muy específicos pero que no sea para retrasar ni dilatar. Yo quiero destacar aquí que como comentabas hace unos minutos pues las autoridades fiscales pueden llevar a cabo ejercicio de facultades de comprobación fiscalización para comprobar la procedencia del saldo. Pero muchas veces nos parece que bueno, ni está bien fundado ni motivado por qué se llegó ese acto de fiscalización más allá de mencionar que es con el objeto de verificar la procedencia del saldo a favor como también bueno, pues estos actos de fiscalización a veces se vuelven muy complicados a veces se trascienden a actos de terceros a veces inclusive se le requiere documentación al contribuyente que no esté en su poder sino que es parte de la contabilidad de terceros particularmente a veces le piden estados de cuenta de los terceros y bueno, pues eso va a ser muy difícil que el pagador de impuestos tenga esa documentación puesto que no forma parte de su contabilidad. Y otro punto América es destacar pues que se respete la presunción de buena fe que esto establece en el artículo 21 de la ley de los derechos del contribuyente porque algo que decían las autoridades fiscales cuando se les notificó el análisis sistémico es que muchas de las devoluciones eran fraudulentas y entonces nos parece que si en realidad hubiera alguna cuestión fraudulenta bueno, pues tendría que motivarse y fundarse porque se niega o se tiene por desistido no creo que se niega esa solicitud de devolución independientemente que se lleven a cabo el ejercicio de acciones penales pero habría que también comentar pues que ahí la carga de la prueba le incumbe a la autoridad porque los actos del contribuyente se presumen de buena fe exacto entonces sería la autoridad a la que le corresponde la carga de la prueba de demostrar bueno, pues que el contribuyente actuó con una conducta fraudulenta o dolosa sí y bueno, miren aquí en este sentido de lo que comentas me parece muy importante decir que la regla se ha vuelto o sea la regla es lo general la excepción es lo particular pero en este caso en función de algunos casos excepcionales donde no dudamos que haya quien haya querido abusar ¿verdad? de obtener una devolución que no sea procedente el problema es que volvemos la excepción una regla para revisar a todos los demás y como bien lo comentabas muy atinadamente rompemos con el principio de presunción de inocencia ¿verdad? y de buena fe de que todos estamos actuando bajo parámetros de legalidad y que cuando solicitamos la devolución del saldo a favor es porque realmente existe y sin desconocer que haya esos casos excepcionales pues no nos pueden tasar ¿verdad? a todos con la misma regla esto es muy importante lo que acabas de comentar y bueno también otra situación que argumenta la autoridad fiscal es que ellos tienen obligación de proteger los intereses del fisco federal lo cual nos parece legítimo a todos nos conviene que los impuestos las contribuciones sean cuidadas ¿verdad? que sean administradas bien pero también es importante que cuidemos al empresario que el empresario es quien está generando impuestos y si con estas prácticas atentamos contra la existencia de la empresa pues estamos también atentando contra los intereses del fisco porque si esa empresa desaparece pues va a dejar de generar a su vez más impuestos muy interesante todo lo que lo que nos comentas algo más que quisieras agregar en relación a la recomendación pues precisamente en esa parte que tú comentas de afectación a las empresas bueno pues nosotros en la investigación detectamos por ejemplo hay casos de maquiladoras pues que tienen más de 20 años operando y que creemos en PRODECOM bueno somos unos convencidos de que darle seguridad jurídica al empresario pues es fomentar la inversión es fomentar el empleo que precisamente creemos que estas recomendaciones si son aceptadas van a generar un cambio de paradigma y que deben destrabar esta problemática que existe en las devoluciones y que precisamente también es deseable bueno pues que las autoridades fiscales avancen junto con PRODECOM en un esquema de certificar al contribuyente no más allá del tema que hoy existe en la industria maquiladora no puede ser que hay empresas que tienen 20 años operando o que tienen a tasa ceros de industrias que comercializan frutas legumbres por ejemplo y que mes con mes han venido teniendo esta problemática y que les están pidiendo información o mucha mucha documentación cuando ya la propia autoridad sabe que por los productos que comercializan tienen tasa cero y que esto debería ser mucho más ágil sus devoluciones que era parte también de lo que se tendría que revisar por las autoridades fiscales conjuntamente con la Procuraduría pues ver un proceso donde las contribuyentes puedan ser reconocidos por la autoridad para obtener de una manera más ágil sus devoluciones perfecto nos pudieras platicar algunos casos de éxito de quejas presentadas donde lograron destrabar la situación y bueno de alguna manera generar la devolución o por lo menos no sé disminuir el grado excesivo de los requerimientos no sé algo que nos pudieras compartir de casos de éxito en materia de queja con esta problemática si claro que si mira en la propia en la propia recomendación que se puede consultar en el sitio de internet www.prodecon.gov.mx hoy en día está la recomendación ahí en la página internet se destaca el caso de una de una empresa de manufactura autopartes es un asunto pues interesante porque bueno pues la empresa se atrae inversión a México por parte de gestiones del gobierno de un estado el gobernador hace gestiones la empresa viene a México hace una inversión muy fuerte me parece que de más de 100 millones de dólares tiene bastantes empleados es decir hay inversión hay empleo que genera y bueno esta empresa manufacturera pues exporta sus productos bueno al tener exportación pues hay tasa hay tasa cero entonces bueno suena lógico que esa empresa que además está dictaminada pues tenga derecho a la devolución sin embargo las autoridades cuando empiezan los trámites empieza digamos el viacrucis de este contribuyente para poder obtener las devoluciones de salos a favor se las empiezan a tener por desistidas inclusive en este caso de esa empresa algo sumamente grave es que ellos consultan en el portal de internet y en un determinado momento aparece como autorizado y bueno pues la empresa inclusive el ver que está autorizado puede llevar a cabo hacer una planeación de que va a contar con un recurso en el poco tiempo para sorpresa en 3, 4 días en el propio portal del SAT cambia el estatus y ya aparece como desistida bueno pues entonces cambia el estatus y eso pues no le da certeza jurídica al inversionista al empresario al pagador de impuestos ellos se acuden con PRODECON se tramitan diversas quejas a través de una delegación en el centro del país y bueno después del trámite de las quejas se tienen mesas de trabajo con la autoridad y finalmente se logró destrabar esta problemática con esa empresa ay pues que bueno la verdad es que felicidades porque además por ejemplo empresas o casos como los que comentas pues realmente son empresas que están invirtiendo en México apostándole a México creando nuevas fuentes de trabajo y obviamente todo eso va a generar impuestos a pagar pero de momento transitoriamente por una inversión tan importante se genera ese saldo a favor pero como decíamos ese saldo a favor es capital de trabajo que le da es la sangre es la vida de la empresa entonces realmente en este sentido es muy importante que bueno como en este caso acudan a la procuraduría presenten su queja y obtengan el soporte y la ayuda de esta institución aquí me llamó la atención el monto de la operación sería importante que nos comentaras si la procuraduría tiene límites en cuanto a la asesoría en función de los montos de la devolución que estén en juego no para tramitar una queja no hay un monto mínimo ni un monto máximo el único monto que nos aplica a nosotros es para efectos del servicio de representación legal es decir la procuraduría puede fungir como un abogado gratuito el contribuyente cuando es cuando tiene créditos fiscales a su cargo y en ese en ese ahí estamos acotados a un monto que son 30 veces el salario mínimo elevado al año que son alrededor de 700 mil poquito más de 700 mil pesos es el único monto que es no comprende ni multas ni recargos accesorios ok únicamente el capital lo que es la contribución netamente pero en el caso de una queja por una devolución o por un embargo no habría un monto puedes decir en la procuraduría ha habido quejas por cuantías pequeñas y ha habido asuntos de millones de pesos ok es decir no habría una problemática en ese sentido ni tampoco para la asesoría hay un problema de cuantía únicamente insisto para el servicio de representación legal donde la procuraduría funge como un abogado defensor del contribuyente y bueno ese servicio se presta por asesores jurídicos cuando llega la gente con alguna resolución determinante de un crédito fiscal bueno lo que hacen los abogados de la subprocuraduría de asesoría y representación legal es dictaminan pues que haya efectivamente la necesidad del servicio y que también pues haya una justificación de de por qué se va a prestar el servicio es decir que hay alguna ilegalidad por parte de la autoridad que violente derechos del contribuyente a mí me gustaría también comentar algo muy importante porque iniciamos hablando de esta problemática tan grave que tenemos ahorita los contribuyentes y bueno dentro de ese escenario tan desalentador bueno qué bueno que podemos compartir con la procuraduría todas estas herramientas porque además otra cosa este trámite ante la procuraduría es gratuito todos los servicios que tiene PRODECON son absolutamente gratuitos ajá entonces bueno pues para cerrar el programa y a reserva de que tú quisieras agregar algo más agradecerte muchísimo tu presencia bien valioso todo lo que nos has comentado pero bueno sobre todo en este sentido pues invitar a los contribuyentes a los contadores a los especialistas en materia fiscal que hoy nos escuchan que bueno si tienen esta problemática una no sienten que están siendo señalados en forma excepcional como si fueran los únicos porque es el primer pensamiento que tiene el contribuyente ay que parece que está ahí señalado yo o que nada más a mí me están haciendo esto no realmente es una problemática nacional segunda que bueno ojalá que esta recomendación que acaban de emitir a través de la procuraduría tenga un impacto y cambie este escenario pero en caso de que persista su problemática bueno que tienen a su favor la posibilidad de presentar una queja ante la procuraduría que de manera gratuita puede asistirles y que bueno tendrían posibilidades de solucionar su problema José Luis si no tienes algo más que añadir me gustaría que nos compartieras destacar precisamente América agradecerte el espacio que nos brindas bueno pues que esta recomendación como decimos el SAT está en plazo el 21 de mayo para que nos comunique si acepta totalmente o se acepta de manera parcial las recomendaciones que se le hicieron esperamos que esta que hay una aceptación y que esto se traduzca en un cambio de la operación de las políticas en materia de evoluciones de IVA que se traduzca en beneficios para los pagadores de impuestos desde luego hacer el compromiso firme por parte de la procuraduría bueno pues de que se les seguirá dando el servicio en las quejas y que también desde luego una vez que comunique las autoridades fiscales el sentido de si acepta o no la recomendación bueno pues también nosotros le daremos si llega a ser positiva bueno pues el puntual seguimiento para que en realidad se materialicen y cambien la manera en que vienen operando las devoluciones pues muchísimas gracias muy amable pues cerramos con esto el programa de los mejores fiscalistas de México agradecemos muchísimo su atención y esperamos que esta información que hoy compartimos con ustedes sea valiosa y la puedan utilizar en su favor muchas gracias es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México esperamos contar con su presencia la próxima semana